Maestros, muy buenos días, muy buenas noches, según como lo vean ustedes. Aquí una noche fría, lluviosa. Esta noche vamos a hablar del desarrollo personal y social en el enfoque de la educación preescolar. El campo formativo corresponde al tratamiento que se da dentro del programa de estudios 2011, la guía para la educadora, educación básica preescolar. Se desarrolla este campo formativo fundamentalmente dentro de un enfoque afectivo social que se caracteriza por la construcción de la identidad personal y el manejo de las emociones. Entonces, interesante este campo formativo, mis alumnos de la licenciatura de educación preescolar de LEPTIC me han comentado, e inclusive yo les he dicho que este enfoque dentro de la reforma integral de educación básica se observa a través de los niveles que conforman el tipo básico de la educación. Educación preescolar, educación primaria, educación secundaria. Y no siendo un campo registrado en el tipo básico dentro de la RIEP, sí se hace presente en educación preescolar y refiere de manera central a las actitudes y capacidades que se relacionan de manera directa con la identidad personal y su construcción. Cuando hablamos de construcción, estamos enlazando los principios pedagógicos señalados en el Plan de Estudios 2011, donde el primero de ellos identifica que hay que tomar como centro el aprendizaje al alumno. Eso es muy importante, pero también habrá que ver cómo y en qué posición queda el maestro, en qué posición queda la educadora. Este proceso requiere de la combinatoria natural que se da entre principios pedagógicos, campos formativos, aspectos, competencias y aprendizajes esperados, y que dentro de las relaciones sociales que practicamos los seres humanos, se identifica con la comprensión y regulación de las emociones. Y la capacidad para establecer relaciones interpersonales. Aquí, aunque no es tocado en el programa de 2011, pero habría que hacer una revisión de las habilidades interpersonales y de las habilidades intrapersonales. Estamos hablando de procesos que se relacionan de manera natural. Tienen que ver con las competencias para la vida y a lo largo de la educación básica se va elaborando esta construcción. En los niños de preescolar, ellos lograrán un dominio gradual como parte de su desarrollo personal y social. Este campo formativo se organiza en dos aspectos de gran importancia para el desarrollo infantil. La identidad personal y las relaciones interpersonales. Insistimos aquí que también habría que hablar de las habilidades identificadas con lo intrapersonal. Desde este enfoque, el enfoque afectivo social del campo formativo, desarrollo personal y social, es importante la familia porque es en ella donde se inician los procesos de construcción de la identidad personal, el desarrollo afectivo y la socialización y considerando que los niños perciben estados emocionales en este sentido de las otras personas, entonces ellos actúan en consecuencia. Se está hablando de que las interacciones y las relaciones sociales se presentan en todos los niños con una variedad de emociones que les puede llevar del llanto a la alegría. Ellos deben de aprender a expresar de diversas maneras lo que sienten y lo que desean. Es precisamente la edad preescolar el momento en que los niños y niñas han desarrollado un repertorio emocional y van desarrollando de manera paulatina la capacidad emocional para funcionar de manera más autónoma. Porque esta también se va construyendo y en este sentido en la integración de su pensamiento, sus reacciones y sus sentimientos. En este campo formativo no se explica la corriente psicológica que da soporte al mismo. Sin embargo, dada la importancia que tiene el lenguaje en la construcción de dar nombre a sus percepciones y sentimientos, se puede inferir que es la teoría sociocultural la que aporta los elementos teóricos para la construcción de conceptos importantes como el autoconcepto y la autoestima. Maestras, soy Manuel Quiles Cruz, saludándoles de acá desde el Distrito Federal. Esta es la primera cápsula de desarrollo personal y social, su enfoque afectivo social. Gracias.